En la búsqueda de rendirle un homenaje a la mujer latinoamericana, Jan Bal se inspiró en el Salar de Uyuni para crear una colección de joyas única, reflejando la grandeza, la fuerza y la magia de nuestras mujeres. Queríamos transmitir todo el esfuerzo y la pasión que hay detrás de estas joyas. Es por eso que la producción de la campaña, la fotografía y el video fueron llevados a cabo por talento boliviano, que trabajó junto a diseñadores y estilistas que pusieron todo el corazón para en conjunto dejar en alto el nombre de Jan Bal y Bolivia. Viajamos hasta el centro de la inspiración, el espejo más grande del mundo entero, en donde el cielo se confunde con el suelo. Nos hospedamos en el primer hotel de sal del mundo, desde donde salimos antes de que salga el sol, buscando la luz y los colores del amanecer, donde lo blanco de la sal y el dorado del sol fueron nuestra inspiración. El reto fue muy grande, sin embargo, las pocas horas de sueño, el fuerte viento y el frío de la madrugada no impidieron que logremos nuestro objetivo, ver reflejado el espíritu de la mujer latinoamericana en una hermosa colección de joyas. El reto fue muy grande, sin embargo, las pocas horas de sueño,